Oración de la mañana del día de hoy, jueves 15 de diciembre. Yo soy el Padre Sergio, sacerdote católico, y te invito para que nos pongamos en la presencia de Dios y hagamos esta bella oración por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh, Señor Jesús, te doy las gracias con todo mi corazón por todas las cosas tan lindas y tan hermosas que haces por mí y por mi familia. La verdad, me siento muy bendecido porque Tú eres mi guía. Sé con todo mi corazón que gracias a Ti he obtenido grandes milagros y que Tú me has protegido de esos caminos peligrosos, de los accidentes y de muchísimas situaciones negativas. Por eso te doy las gracias, mi Señor, porque sin duda Tú me quieres muchísimo y me lo muestras todos los días con regalos tan increíbles como un amanecer hermoso, la sonrisa de un niño pequeño, el abrazo de mi familia o el gran milagro de conocerte a Ti. Porque es una tristeza que hay muchísimas personas que no te conocen, que no te aman. Por eso, Señor Jesús, te doy las gracias con todo mi corazón porque Tú eres muy bueno y digno de ser amado por sobre todas las cosas, por todas las maravillas que me regalas todos los días a mí y a los que más quiero. Y es que te agradezco muchísimo porque Tú eres un Dios de amor, Tú eres un Dios misericordioso y la verdad, me siento muy contento y muy agradecido contigo porque haces cosas fantásticas por mí y por toda mi familia. Te doy gracias sobre todo por este nuevo día porque es una nueva posibilidad de seguir construyendo mi vida. Es una oportunidad para crecer, para acercarme a Ti y para lograr todos los sueños e ilusiones que hay en mi corazón. Por eso te agradezco muchísimo, Señor Jesús, porque Tú sin duda me regalas oportunidades nuevas todos los días, como en este momento. Y en este día de manera muy especial, te pido, Señor Jesús, que quites todo el miedo y toda la angustia que hay en mi corazón, porque últimamente no sé qué me pasa. Me siento muy débil, muy frágil, muy frágil y siento que no tengo a quién recurrir. Por eso, Señor Jesús, ayúdame y quítame este miedo, esta angustia que me paraliza y que no me deja estar tranquilo, feliz y enfocado en el paraíso. Oh, Señor Jesús, Tú eres muy grande y muy bueno. Por favor, dame un abrazo inmenso que me sirva para seguir adelante, que me sirva para mirarte a Ti y sobre todo que me sirva para nunca rendirme, porque ciertamente en mi vida hay muchos problemas y situaciones difíciles y hay veces que no sé qué hacer. Por eso, Señor Jesús, apiádate de mi pecador y concédeme todas las gracias que me hacen falta para estar tranquilo y seguir adelante. Y te pido, Señor, también que abras los caminos de mi vida para que puedas seguir adelante y para que nada me detenga. Hay veces, Señor, que miro en mi vida muchísimos problemas, tropiezos y grandes dificultades. Por eso, te suplico, mi querido Rey de Reyes, ayúdame y allana los caminos de mi vida para que todo sea fácil. La verdad, he batallado muchísimo para salir adelante. Por eso, te pido ayuda, mi Señor Jesús, para que seas Tú quien me mande el consuelo y la ayuda del paraíso. Mi vida ha sido difícil, pero si Tú me ayudas, Señor Jesús, estoy seguro que todo será más fácil, más contento y lleno de regocijo. Por eso, apiádate de mi Señor Jesús y concédeme limpiar mis caminos para que pueda seguir adelante, para que no me desespere, sino antes bien, de pasos firmes para la salvación. Y a pesar de todas las dificultades que pueda haber en mi vida, te suplico, Señor Jesús, que me concedas muchísimo optimismo para no desanimarme, para no tirar la toalla, para no pensar que todo está perdido, sino antes bien, pueda mirar al futuro con esperanza, sabiendo que no estoy solo, porque Tú caminas a mi lado y, por lo tanto, ya no hay nada que temer, ya no hay nada de qué lamentarme, sino al contrario, cosas hermosas van a suceder en mi vida. Por eso, Señor, te suplico que vengas a mi corazón, que te apiades de mí y que me concedas todas las gracias para no rendirme, por más difícil que sea el camino. Sobre todo, no quiero rendirme en mi cuestión espiritual. Yo quiero ir al paraíso y por eso mismo, a pesar de que soy débil, a pesar de que reconozco que hay pecados en mi vida y en mi corazón. Yo quiero salvarme, Señor Jesús. Por eso te lo suplico, hazte presente en mi vida y muéstrame el camino que debo seguir para llegar al paraíso. Solamente Tú conoces hasta dónde el pecado ha tocado mi corazón. Y me da muchísima vergüenza reconocer que han pasado los años y yo sigo con los mismos pecados. Eso significa definitivamente que no me he esforzado lo suficiente o que soy muy débil y caigo fácilmente en el pecado. Por eso, Señor, te pido perdón por mi inconstancia, por mi falta de fe. Ayúdame, te lo suplico, para poder seguir adelante y para nunca desanimarme a pesar de mis pecados, a pesar de mi debilidad. Recuérdame, Señor, que contigo todo es posible. Así es que no hay tiempo para lamentarme, no hay tiempo para ponerme a llorar, no hay tiempo para desesperarme, sino hacer oración y seguir adelante dando pasos firmes en el camino al paraíso. Y por último, Señor, te pido por todos los ancianitos, en especial por los que han sido abandonados por sus hijos, por su familia, te pido por todos ellos para que encuentren almas bondadosas, que les ayuden, que les extiendan las manos y que tengan misericordia de ellos. Por mi parte, en este día voy a ayudar a una persona ancianita. De alguna manera, mándame al Espíritu Santo para que pueda encontrar la mejor forma de ayudar a una persona ya mayor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta, esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca muchísimo. Te mando un abrazo inmenso y te deseo que sea su gracia y su amor el que te acompañen para toda la vida. Amén. Amén. Que el Señor, bendiga los ingresos de tu casa, para que nunca les falte calza, vestido y sustento. Que todos tengamos un buen trabajo, en donde nos valoren, en donde nos cuiden, en donde sintamos apreciados, para que siempre y en todo momento tengamos lo necesario para nuestras familias. Que todos tengamos trabajo, que nadie en este mundo se encuentre desempleado. Amén.